Elizabeth, venga, siéntese acá. Y ya está. Miren, Renzo, quiero hablar con usted seriamente. A mí, ayer hablando con Elizabeth me dijo lo que me enamoró de Renzo es como baila. Dice que usted baila excelente, ¿ah? Y no se ha equivocado, creo. No, así me ha dicho. ¿Qué dicen? ¿Baila bien, chicas? ¿Lo han visto bailar al hombre? ¿Sí? Más o menos, dicen por allá. Más o menos, pero ella me ha dicho que baila muy bien. Hoy día, hoy día su luna de miel empieza. No vaya a tomar mucho Renzo, que tiene que hacer muchas cosas que hacer importantes en la noche. No va a llegar a dormir. Por favor. Hoy día tiene que estar impecable. Pero en la noche tiene que bailar a su esposa ahora. ¿Y lo va a bailar, DJ? ¿Lo tenemos? Ahí está. YouTube.com No entra, no carga, dice, ¿no? No, no hay red. Pero no importa, una o similar. Un reggaetón, algo así. Tiene que usted que bailar donde está la novia. Bailando, ¿no? Sí. Listo. Ya. Muy bien. A ver, a la cuenta de tres. Si lo tiene DJ. Listo. Suéltela. Baila donde está su novia. Bailando sexy como stripper. Vamos. Suéltela. Suéltela. Que la quiero volver a ver. Ahí está. Mira. Ah. Esa. Así. Ese es mi gallo. Ese es mi gallo. Sexy. Moviendo cintura. Ah. Ah. Moviendo la cintura, Renzo. La cintura, Renzo. Ya. No importa el cuello. El cuello. El cuello. Esa. Esa. Eh. 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 Dice. Eh. Eh. Así. 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 Muéstrele. Muéstrele. Todo esto es tuyo, mami. Dile. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Felizmente. Felizmente que no hicimos el amor antes del patrimonio. Si no llegábamos tarde. Esa. Vamos, vamos, vamos. Así. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Gracias, DJ. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Delante. A ver. Arrodíllese, por favor. Así. Acostúmbrese. Cuando llegue a las 5 de la mañana. Eh. Estaba en el foro. Eh. A ver. Y va a sacarle la liga. Con los dientes. Con los dientes. Sin que nadie le vea. Por favor. Meta la cabeza. Busee. Ya todo es suyo. No hay problema. Legalmente ya todo. Todo es suyo. Ah. Como si nunca hubiera visto sus piernas. Ah. Ya vamos. Vamos. A ver. Meta la cabeza, por favor, Renzo. Y saque. Ayúdese con una mano y con los dientes, por favor. Y saque una liga. Vamos, vamos. Vamos. Usted puede. Usted puede. No encuentra. ¿Dónde está? Cuidado, no se vaya a equivocar. Es la liga, no otra cosa. Oiga, oiga. Meta la lengua, cochino. Oiga. No saque la lengua, señor. No muerda. Se está riendo. Mire. No mastique. Saque la liga. Con la mano. Ayúdese con una mano. Vamos, Renzo. Vamos, vamos, vamos. Ese es mi cabrón. Mire usted. Lo máximo. Sáquelo, sáquelo, sáquelo. Hasta afuera. Hasta afuera. Hasta afuera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Un fuerte aplauso. Salieron las dos. Ahí está. Las dos. En one. Un aplauso para él, por favor. Venga por acá. La gente está un poco triste. Creo que está de hambre, ¿no? Un aplauso. ¿Dónde está la mesa más alegre? A ver, ¿dónde está la mesa más alegre? La mesa más divertida. A ver, un aplauso a la familia y amigos de Elizabeth. ¿Dónde está un aplauso a la familia y amigos de Renzo? Muy bien. A ver, los que se han zampado y sin invitación. Allá en la señorita, ¿ves? Con razón le decía, ya no eres mi amiga, mira. Qué mal. Ahora sí, vamos a invitar a una señorita primero. Que pueda venir para ponerle las ligas. ¿Quién será? Ahora, díganmelo, por favor, en la orejita. La señorita Pamela. Pamela. Ahí está Pamela. Venga por acá. Pamelita. La que sacó el buque, ¿no? Sí, miren. Suerte tiene usted. Venga por acá, Pamelita. Se le cedemos el asiento, por favor. Salúdela. ¿Por qué me haces esto? Dile. Ahí nomás tome el asiento. Ya lo tienen ustedes las ligas, ¿no? Ahí está muy bien. Entonces, vamos a llamar a un caballero, por favor. Me dice el nombre para que le saque, para que le ponga las ligas. Primeramente. A ver. Dígame el nombre. A ver, dígame el nombre. Piénselo bien. Que le invitamos al señor Roberto. Que venga Roberto. Ah, no. Sergio, me han dicho. Sergio. ¿Quién es Sergio? ¿No es Sergio? No, no existe Sergio. ¡Sergio! Venga. Y el novio está asado. Ni modo, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Sergio. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estás nerviosa. Ya ni modo. Con esto ya no te casas. No te preocupes. Con esto cerramos. Yo no sé. Se va a preocupar. Se va a preocupar. Bueno, vamos a ver. A ver. Tienes que bailar donde está la señorita. Bailando sexy. Así como lo ha hecho el novio. ¿Ya? Preparados. Música. DJ. Perdón, perdón, perdón. Ven acá, ven acá. Apaga la música, apaga la música. Hermano, tú estás entrando a Chucky Cheese. Voy a jugar. Hermano, sexy. Póngale otra canción más sexy. Un reggaetoncito así, macán, sexy. DJ. Tiene que ser sexy, ¿no? ¿Cómo te llamas? Osu. Ya sea soya. Ya sea soya. Mírenlo. Mírenlo, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Sergio. Sergio, Sergio. Sergio, oye, ¿y cuánto tú demoras más o menos ahí en el salón de belleza para hacerte tus rulos? Seis horas. Seis horas. No es complicado. El team. A veces, no, mal hora. ¿Tin te usa, no? No. No, está bien. Está bien. Rubio natural. A ver. ¿Preparado de hielo tiene usted, por favor, a la cuenta de una, dos y tres? Suéltela. Sexy, ¿eh? Sexy. Ah. Ah. A ver. Esa. 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 Está escaldado el hombre. No importa. Déjala. Ah. Ah. Baile sexy. Baile sexy. Baile sexy. Eh. Dale. Ánimo. 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 Eh. Está con la ciática. Está con la ciática. Alto, alto. Stop. Gracias. Póngale el tobillito, por favor. Póngale el tobillito. Sí. Hay un señor que está sudando. Ahí lo veo, no sé quién. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. ¿Por qué se apura? A ver, señorita, venga por acá, por favor. Venga por acá. Súbase ahí a la silla. Sí. Elizabeth, ayúdame, por favor. Ven. La vas a tomar de la cintura, por si acaso. ¿Listo? ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Vas a agarrar estas dos copas. No las vas a hacer caer, por favor. Si las haces caer, pierde. Agarra las dos copas. Agárra esta copa. A ver si los mozos me traen una copa llena, por favor. Ahí nomás. Si las haces caer, pierde, ¿sá? La vas a subir con la mano y con los dientes. Hasta la rodilla nomás. Está mirando. Está apuntado, ¿ah? Apuntado en la placa. No abras los ojos. No mires para arriba. ¿Ya? Ahí está mejor. Una. Una. Te la tomas. Cuando termines de tomarla, se acaba. Él se para. ¿Listo? ¿Ya? A la cuenta de... Tú te detienes cuando ella termine. Yo te voy a decir. ¿Ya? Dos copas más, por favor. De cóctel. Una más. Una más. Una más. Una más. A ver. A ver. Una más. Entréguela. Llévele uno a la señorita, por favor. Sí. Apúrese, mi estimado. Que Bart Simpson lo está esperando. La Champions. Sí. Está ganando Liverpool, le me han dicho. A ver. Lo toman los dos y él acaba, ¿ya? Una. Dos. Y tres. ¡Vamos! Vamos con los dientes. Con los dientes. Con los dientes. Con las manos. Se acabó. Vamos. Arriba, arriba. Música. Esa, esa. Ya se acabó una. Ya se acabó una. ¡Alto! Ahí no más. Ahí no más. Ahí no más. Ahí no más. Es que ella quería. Por eso toma lento. Dice. Mejor cambio. Yo no me quiero casar. Muy bien. Un aplauso para ella, por favor. Aplauso. Tráganme la copa. Llévese la copa, señorita. Bájela. Acompáñele. Una foto primero. Una foto. Una foto. Recito, venga por acá. Una fotito rápida, por favor. Enseñando la liga. Enseñando el motivo porque no se casó. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias. Un aplauso para ella. Gracias. Acompáñele, señorita. Sí, está yendo sola. No hay problema. Tranquila. No hubo nada, hermano. Relax. No te preocupes. A ver. Siguiente liga. ¿Por qué lleva la silla, señor? Ay, Dios mío. Están chicos jóvenes. Falta todavía. Hay una liga más. Hay una más. Gracias. Vamos a invitarnos, señorita Elizabeth. Dígame el nombre, por favor. La señorita Nila. 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 Ahí está Nila. Ah, su Nila. Mira con lo que se vino. Oh, my gatito. Toma asiento, Nila, por favor. A ver. Invitamos, dígame el nombre, por favor, de la persona. Invitamos a Yair. ¿Dónde está Yair? ¿Yair? ¿Dónde está Yair? Ahí está, Yair. Ahí está, hermano. El hombre de las gafas. Ahí está. Bien, Luz. ¿Qué tal, Yair? ¿Cómo estás? ¿Conoces a la señorita? ¿No sabe cómo se llama? ¿Qué te parece la señorita? Simpática. Simpática. Ya, ya. Vamos a preguntarle a la señorita. Señorita, una consulta. ¿Tiene usted enamorado? No. No tiene. No tiene enamorado, ¿no? Está bien, entonces no hay ningún problema. ¿Lo conoce al caballero de lentes? No. ¿Le ha visto alguna vez los ojos? No. Yo tampoco. Ni lo va a ver porque parece que no ha tenido buena noche. Hay que entenderlo. Usted sabe la juerga. ¿Pero qué le parece el amigo? Vos a ver. Cinco. De repente necesitarías más. Puede ser más. Jim, Jim, Jim. Así como yo. ¿Por qué se reyó usted? Yo estoy. Tengo un solo coco, pero grande. Señorita. Bueno. A ver. Vamos a ver. ¿Ha visto usted el novio? ¿Cómo ha hecho? Bailando hasta allá. Sexy. Va a hacer lo mismo, por favor. DJ. ¿Tiene usted la canción preparada? Un reggaetón así sexy. Póngala, suéltala ya. Vamos. Aguanta, aguanta. Para ver la música. Venga por acá. Venga por acá. Usted está caminando como si estuviera yendo al baño de la discoteca. Ya me voy. Ahorita vengo. Ahorita vengo. No, no, no. Señor sexy. Está acá. Sexy. ¿Ya ve? Por eso. Por eso los lentes. Mucha juerga. Noche, mi estimado. Vamos a ver. Suéltala, DJ. Suéltala. Ah, mueva. Mueva. Así. Baile. Chicas, aplaudiendo, aplaudiendo. Todos, vamos. Vamos, ánimo. Eh, eh. Mueve la cintura. Esa. Eh, eh, eh. Ella está más alegre. Mírala, ¿ves? Dale vuelta, dale vuelta. Sí, así. Sí. Más tarde también le das vuelta. No hay problema. Vamos, vamos. Eh, eh, eh. Eso, dale. Ahí nomás. Muy bien. Muy bien. Renzo. La liga, entrégale, por favor. Muy bien. Dos copitas, por favor, chicos. Póngale en el tobillito. ¿En cuál de las piernas? ¿En esa? Ok. Listo. Tiene que ponerse de pie. ¿Podrá? Así nomás dice. Sí, está un poco, un poco complicada la cosa. Hasta puedo ver de acá el partido Liverpool con, con Real Madrid. A ver, le vas a subir las copitas, por favor. Le vamos a entregar a la señorita. Él termina de subir mientras usted no termine la copa. Si termina la copa, paramos. ¿Listo? Mira, hermano. Tienes que agacharte un poquito y tratar de subir con una mano y con los dientes. ¿Listo? ¿Listo? ¿Preparados? Misión imposible. Una, dos y tres. Vamos, tome. Tome. Así, con los dientes, con los dientes. No, no, no. No vale, no vale. No vale. Con los dientes nada más tiene que ser. Con los dientes nada más. Una vez más. Sigue. Dale, dale, dale. Más arriba. Más arriba. Ayúdenme. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Mira, te voy a enseñar cómo se hace. Mira, ¿sí? No, mentira, no. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Para esa señorita. Ni nomás llegó. Qué rápido, ¿no? Sí, ese para usted. No hay problema. A ver una fotito, Renzo, Elizabeth, juntito a los chicos, por favor. Vamos. Hay una fotito. Uno, dos, tres. Clic. Muestre la liga, señorita. Tiene que mostrar la otra piernita. Ahí está. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? Ahí está mejor. Excelente. Muy bien. Fotito. Listo. Gracias. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.